Pregunta ya a la noche si al mismo alguna vez Dos pies abrazándolo, sé, en una misma piel Tu cuerpo es casi toda, tu cuerpo es casi me No sin la que se busca, entre la niebla de las dos Porque Dios soy tu hombre y tú mi mujer Adonde quiera que vas al amor, contigo estaré Porque el sol no puede mentir Porque mal puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Tu cuerpo es casi toda, tu cuerpo es casi me No sin la que se busca, entre la niebla de las dos Porque Dios soy tu hombre y tú mi mujer Adonde quiera que vas al amor, contigo estaré No me importa eso, no No me importa el mundo que contigo amaba Y hay historias de amor La vida no suprime No suprime corazón Y es genial, solo tu amor Y es genial, solo tu amor Y es genial, solo tu amor Y es genial y solo tu amor Y es genial y solo tu amor Porque Dios soy tu hombre Y tú mi mujer Y siempre hay corazón Y noraelí, por si tu amor Y es genial, solo tu amor Y es genial, solo tu amor Y no importa el mundo que contigo amaba Y yo even ti, muchísimo amor Y aunque sea tu amor No me importa en el mundo que contigo amada Y a tu historia de amor Y a tu historia de amor Y a tu historia de amor Y a tu historia de amor